Tenemos que ir al distrito de La Victoria porque la delincuencia no cesa en ese distrito. Un delincuente ingresó a un edificio, entra a un departamento y roba 5 mil soles. La Cámara de Seguridad ha logrado captar los momentos en donde él está en las áreas públicas de este edificio, en las áreas compartidas. Maju Geiser se encuentra en el lugar y nos da más información. Adelante Maju. Buenos días, Mabel Pamela. Me encuentro en la cuadra 7 del Girón Andahuaylas en La Victoria. Y justamente en este inmueble, en el piso 4, vive una pareja de venezolanos, Endri Gámez, que trabaja vendiendo chocolate, café, agua, gaseosa en la calle, y su pareja, José Alberto Escobar, quien trabaja en una fábrica textil. Ellos con mucho esfuerzo y honradamente habían podido ahorrar 5 mil soles que pensaban enviar a su país, a Venezuela, para que su familia pudiera tener unas mejores fiestas de fin de año, una mejor Navidad. Pero lamentablemente ellos han sido víctimas de la delincuencia. Un sujeto ha ingresado al cuarto en el que ellos viven y se ha llevado estos 5 mil soles, que han sido fruto de muchos meses de esfuerzo y arduo trabajo. Pero vamos a conversar con ellos para que nos cuenten exactamente qué ha sido lo que sucedió este pasado lunes, aproximadamente a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días, por favor. Y me voy a contar exactamente cómo ha pasado. Ustedes habían dejado la puerta del departamento abierta. Sí, lo que pasa es que yo, buenos días, yo estaba trabajando y mi esposa estaba acá en el cuarto. Entonces, ella salió a trabajar y se le olvidó cerrar la puerta. Entonces, había una plata que teníamos allí para enviar a Venezuela, a hacer varias cosas en Venezuela, porque usted sabe la cuestión de cómo... Sí, pues Alberto, pero queremos entender cómo es que se olvidan de cerrar la puerta o es que tienen algún problema para cerrar esta chapa. Sí, lo que pasa es que la chapa se vio malogrado. Entonces, mi esposa no... Estaba llamando al chico para que agarrara la chapa y duró como 3 días venir a reparar la chapa. En este tiempo, ustedes estaban dejando la habitación, digamos, junta nada más, pero cualquier persona que empujara la puerta podía ingresar. Sí, entre juntas. Entonces, nosotros vendemos gaseosa, vendemos gaseosa y hay gente, personas que compran gaseosa. Entonces, mi esposa tenía la plata en una cartera, en un tupper grande, pues, en un cajón. Y de ahí se veía cuando ella chapaba o agarraba los reales y dejaba vuelto o algo así. Y de ahí, a raíz de eso, fue que vino que se llevaron la plata, pues. Entonces, para que te entendamos, el dinero estaba dentro de una billetera que ustedes metían en una especie de cajón plástico, pero lamentablemente, en múltiples ocasiones, personas habían visto que ella ponía o sacaba dinero de esta billetera porque en su trabajo de venta era usual que se pudiera ver el ingreso del dinero a esta billetera. Claro, claro, claro. Ahí, cuando mi esposa llegaba con su plata de trabajar, ella agarraba y metía su plata ahí directamente porque no teníamos... Guardábamos una plata en un lado y otra plata no directamente ahí porque eran plata ambas, pues, de los dos. Entonces, ahí siempre se metía la plata, se metía la plata y nunca había pasado ningún problema porque nosotros ya tenemos tres años acá y nunca ha pasado nada de eso. ¿Ustedes sospechan que la persona que les ha robado es alguien que los conoce, que tenía esta información, que sabía, además, exactamente dónde estaba el dinero? Cuéntame, ¿cómo encontraste tu habitación cuando regresaste y ya se había cometido el asalto? ¿Se habían llevado otras cosas? No, no se llevaron nada. Sí sospechamos, pero como se dice, no se puede decir quién, nada. Sí se sospecha, tenemos sospecha que fue del edificio el que envió al otro, pues, que viniera a chapar la... O sea, el que pasó el dato, que la puerta estaba abierta y que el dinero estaba al interior. Esa misma persona, de eso sí sospechamos que fue de acá. Pero del cuarto no se llevaron absolutamente más nada porque hay zapatillas nuevas, tenemos varias cosas allí que hay nuevas y no se llevaron más nada, solamente se vino, entró, así como se ve en el video, que entró, subió, duró dos minutos, digo yo, mucho, como mucho, chapó la balletera y salió igual y se retiró. Ahora, la puerta del departamento estaba abierta porque ustedes tenían un problema con la chapa, pero ¿qué sucedía con la puerta aquí de ingreso al edificio? ¿También se encontraba abierta? ¿Ustedes sospechan que alguien le facilitó a este delincuente el ingreso? Lo que pasa es que la puerta de abajo hay muchas personas que viven que no tienen la llave al ingresar, entonces a veces al que sale deja la puerta abierta, entonces por eso sí a veces para abierta, más bien el dueño del edificio no para diciendo cierran la puerta, cierran la puerta, cierran la puerta y a veces no se hace caso. Bien, Maju. ¿Ustedes ya colocaron la denuncia en la comisaría? Sí, ya colocaron la denuncia en la comisaría, ya está todo hecho y de hecho nos pasaron ya la denuncia que la pasaron a Fiscalía. Bien, Maju, esperemos que la policía pueda hacer algo para encontrar a este sujeto. Ya su rostro ha quedado grabado en las cámaras de seguridad. 7 con 39. ¡Nos vemos!